Se me olvida. Ahora sí. Ahí estamos grabando. Entonces vamos a mostrar este video de Mark Zuckerberg explicando lo del metaverso, como también su empresa Facebook cambió de nombre, ahora se llama Meta, y habla de una realidad que viviríamos nosotros los próximos años, en donde pasaríamos no solamente a hacer lo que estamos haciendo, a convivir por Zoom a través de las cámaras, sino que a través de Avatar. Y un pequeño adelanto a esta convivencia virtual a través de Avatar, por ejemplo, nos entrega el mismo Zoom, ¿no es cierto? Con este tipo de monitos que ustedes pueden ir viendo, ¿no es cierto? Y los filtros que se van haciendo, ¿ya? O sea, finalmente vamos construyendo. Me puse el lente, ¿no es cierto? Entonces, claro, todas estas cositas que están en Facebook, estoy buscando aquí una que se ha entretenido, ¿ya? Esto podría ser un avatar justamente. Y en este avatar, claro, aquí es la cara, es parte, pero en el fondo, si nosotros nos construimos un avatar, a lo mejor podemos construir un personaje, ¿ya? Y eso es lo que viene. Así que voy a sacar este filtro para que veamos el video y ahí comentamos sobre esta, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ven esta participación virtual? A través de el metaverso que habla Mark Zuckerberg. Acá está. Y Mark Zuckerberg, el creador, presentó lo que él cree que va a ser el futuro del Internet, que va a ser habitar en la realidad virtual. Vamos a hablar sobre el futuro. Vamos a empezar por explorar lo que diferentes tipos de experiencias de metaverso podrían sentirse como, comienzo con la experiencia más importante de todo, conectar con la gente. Imagina, si te pones en tus ojos o en tu cabeza y estás instantáneamente en tu espacio de casa. Y es parte de tu casa físico, recreata virtualmente, tiene cosas que solo son posibles virtualmente, y tiene una visión increíble inspiradora de lo que encuentras más hermoso. Estas imágenes parecerían sacadas de la ciencia ficción, pero es la evolución de lo que hoy conocemos como redes sociales. Así es como será la convivencia dentro de unos años. De acuerdo con Mark Zuckerberg, comienza la transición a la realidad virtual. Y si, en la realidad virtual, podremos escoger nuestro atuendo y cómo lucir, reunirnos con nuestros amigos, hacer deportes, trabajar, entrar a competencias, tomar clases, jugar y visitar nuevos lugares. Todo esto será posible a través del metaverso, que es un mundo infinito, que es un mundo infinito en línea de comunidades virtuales interconectadas. Por ello, Facebook cambia su nombre corporativo a Meta. Mark Zuckerberg nos llama la siguiente versión del Internet. Meta es una experiencia inmersiva. Nuestro avatar habita en el metaverso y todas nuestras interacciones serán en ese mundo. Lo laboral, lo social, lo deportivo y lo académico en el mismo lugar. La interacción no va a ser por la escritura y la publicación. Ahora será con la mirada y con los gestos. Estar representaciones 3D viviendo. Estas expresiones, tus gestos. Todo lo que incluyamos en nuestra metaverso tendremos que comprarlo. No va a ser gratis. Desde mascotas, muebles, entornos, accesorios y entretenimiento. Su creadora asegura que contaminaremos menos al planeta por hacer todo desde nuestra casa. ¿Qué les parece esto que viene? Fantasía, para mí es fantasía. Magia. ¿Fantasía todavía? Oye, y el diseño tiene la entrada, manito. El diseño, no sé si tú quieres hablar. No, es que no podía conectarme. Ah, ¿cómo te apetó? Me estoy rindiendo más. Bien. Bueno. Ah, pero te escuchamos perfecto, el diseño. No, si ahora me conecten. Ok. Hola, Marita Bernal. Hola, mírame. Me he hecho y salvo ahí estoy. Ahí. Hola. Ay, se me... Se me cierra la cámara. No puedo hablar. ¿Cómo estás? Tranquila, tranquila, tranquila. Si sabemos que estás ahí. Es que bueno que estás ahí. Bueno, yo lo que les contaba esto acerca del metaverso es algo que Giménita dice, yo lo veo todavía como algo irreal, ¿no? Sin embargo, teniendo en consideración cómo estamos interactuando, tal vez las personas que están, como pasan mayor tiempo en redes sociales, gente a lo mejor de 25, 30 años, incluso gente más joven, básicamente estamos viviendo ya en un mundo virtual. Lo que estamos haciendo ahora también, ya, o sea, lo que hablaba Lore, el tema de la... Y lo que dijo Mark Zuckerberg en un principio, esta posibilidad de conectarnos, ya, yo siento que no va a reemplazar nunca lo presencial, si eso yo creo que no va a haber una superación de lo presencial, porque como seres humanos necesitamos estar en contacto con alguien, necesitamos lo físico, qué sé yo, tratar de amplificar todos los sentidos. Pero tampoco podemos desconocer que las actividades virtuales, por ejemplo, las de Zoom que tenemos nosotros, han sido fundamentales y nos han permitido conectarnos, que es lo que hablaba Mark Zuckerberg. Ahora, si a esto le agregamos aspectos como música, o que, imagínate estar acá reunidos, en estos momentos nos vemos con cámaras cada uno, pero tal vez el próximo avance de Zoom va a ser quizás en un hotel, ya, en un hotel lujoso, en donde estemos todos aquí sentados, mirándonos con un personaje, ya, en donde estemos conversando a través, en un hotel, como un fondo de hotel, ¿me entiendes? O como veíamos esto, ¿no es cierto? Como veíamos esto recién, que claro, son los indicios de lo que viene, estos filtros que están disponibles, para las personas que tienen el computador sobre todo, por ejemplo, con la cascada, por ejemplo, que tengo yo atrás ahora. Me encanta esa cascada. Está buena, ¿no? Entonces, aunque sí, me deja la espalda mojar más, pero... Eso, cae la llovizna. Además, que hay otra cosa que es súper, hay otra cosa que es casi vital, nuestro instinto de poder socializar, de compartir con otros seres humanos, el instinto gregario, que es algo natural, o sea, es parte de nuestra esencia, por el hecho de ser seres humanos. Entonces, esto, de alguna manera, claro, la pandemia, que es un estado similar al de guerra, como lo dicen muchos psiquiatras, psicólogos, en fin, generó y nos forzó, de alguna manera, a aprender esto, que ya existía en el medio, y de poder lograr comunicarnos, poder lograr compartir. Eso obedece a una necesidad vital, vital. Entonces, claro, hay muchos elementos negativos que tiene, a lo mejor, el adelanto de la tecnología, ¿está? Y que puede, de alguna manera, afectar, en algunos casos, y muten, que pueden generar problemas, en fin. Pero también tiene mucho de beneficio, insisto, para poder socializar, para poder compartir, para poder ser nosotros. Necesitamos de otros para poder sobrevivir, pero más que el agua y el alimento, también necesitamos compartir. Exacto. Y eso ha sido, también, a ustedes felicitarlos por el esfuerzo, porque, claro, yo recuerdo al principio, antes de que tuviéramos clases, nos esforzábamos todos, a cachetazos, para tratar de conectarnos por Zoom. Yo aprendí, como digo yo, a punta para tal la raja, pero aprendí, y cuando no podíamos conectarnos, nos desesperábamos, y hacíamos videollamadas, y nos mostrábamos, y yo los mostraba ahí, en grupitos. La idea era, ese es el mejor ejemplo de nuestra sed, y nuestra necesidad de compartir, para sobrevivir. Exacto. Genial. ¡Llegó la Rosy! Sí, llegó la Rosy. Rosy, linda pechocha. ¿Cómo está tu nieta? Hola, oye, bien, bien todo. Estoy recién llegando al departamento, porque estaba incorporándome también a mi primera reunión del Club del Adulto Mayor. Ya. En cuanto entré al departamento, me conecté. ¡Qué bueno! ¿Cómo está tu nieta? Mi nieta está bien, y mi bisnieta mucho mejor, oye. O sea, me perdón, mi sobrina nieta, la van a dar de alta, si Dios quiere el martes, pero ya está. ¡Ay, qué bueno! ¡Oye, la Antonia! Las relaciones de todos, la Antonia. ¡La Antonia! Llegaste, Rosy. Bueno, Rosy, qué bueno. Qué rico, sí, qué rico que somos hartos de nuevo hoy día. Y miren... Sí, tenerte de vuelta. Sí, Rosy, qué bueno que se esté todo bien. Y ahora vamos a ir a jugar, nosotros estamos todavía con el Zuma, sacándole partidos, estuvimos creando reuniones. Tengo una duda, tengo una duda del avatar, perdón. Sí, sí, dale Lore. Tengo duda del avatar. ¿Quiere decir que yo, si tengo Facebook, puedo crearme un monito con el Facebook? Claro, pues sí. O... Ah, por el hecho de tener Facebook. Por el hecho de tener Facebook. O crearme una Lore caricatura. Exacto, un personaje virtual, un avatar. ¿Y nos va a enseñar a Selvo? Es que yo no sé si todos tienen Facebook acá. Tienen todos Facebook, ¿no? Parece que no todos tienen. Yo les puedo mostrar, tendría que mostrar mi Facebook, ya para poder revisarlo. ¿Me permiten, chiquillos, que quiero tener un monito yo de Lore? Sí, sí. Veamos este monito, ponemos este monito. Ya, a aprender y yo tengo Facebook aquí en el celular, entonces van a verme después en mis monitos de Whatsapp, y esto voy a cambiar a la Mafalda por la Lore, avatar. Eso estoy viendo aquí, espérame, estoy buscando acá el avatar mío. Aunque no estábamos preparados, lo siento, Jorge. Sí. No, pero yo puedo mostrarlo. O si querés, lo dejamos para la otra, como que era. Es que yo tengo el avatar creado, ya. Ah. Pero mi pregunta sería, ¿dónde lo seleccione y cómo lo hago? Porque a mí el Facebook me lo ofreció en algún momento. ¿Te lo da por defecto? Como que en algún momento me lo ofreció y yo... Aquí está, a ver. Ah. Es que me da risa. ¿Por qué te ríes? Es que es chistoso verse como un avatar. Sin reírse. ¡Tiempo! Yo por eso me gusta. Sin reírse. Ya, voy a compartir la pantalla entonces para que ustedes vean, ya. Ya. Lo del Facebook. Y como los que tienen Facebook lo pueden hacer, ¿ah? Lo pueden hacer de teléfono. Ya. Ya, entonces vamos con la pantalla. Ya, por aquí ya está. Ya. Sí. Entonces, miren. Lo primero, por supuesto, sería buscar en su celular el Facebook. Lo pueden haber diferencias. Obviamente ustedes saben que no todos los mismos equipos son iguales, se ven iguales. Así que... Pero ustedes deberían tener en algún lugar del teléfono la aplicación de Facebook. Ya. Obviamente, esto está para las personas que ya crearon una cuenta de Facebook, que ya la utilizan. Yo no me he querido meter mucho en el tema del Facebook porque hay algunos riesgos. Creo que el Facebook es una red social cuestionada también en este momento. Entonces, yo dejaría que cada uno, en forma voluntaria, quizás con los conocimientos que vamos teniendo, con otras herramientas que uno va teniendo como experiencia ya en sacar el Zoom, hacer una reunión, eso mismo a lo mejor puede ser de impulso para crearse un perfil de Facebook. Pero, aquí a grandes rasgos, por ejemplo, yo voy a abrir acá mi perfil de Facebook. Ya. Ustedes los pueden ver. Generalmente, en Facebook tenemos la posibilidad de, en donde está, qué estás pensando, podemos escribir, ya. Podemos crear una publicación que la va a ver nuestra red, ya, nuestra red social. Y podemos, además, la opción del teléfono es hacer un en vivo. O sea, yo ahora mismo, de hecho, vamos a subir acá un en vivo. Mire, voy a transmitir un en vivo. Iniciar el video en vivo. Entonces, ahí está iniciándose el video en vivo. Aquí estoy, entonces, en un en vivo con la gente del taller de Concon, de Municipalidad de Concon. Y aquí ustedes pueden ver que yo estoy transmitiendo ahora la pantalla porque cambié la vista, ya. Entonces, este es un en vivo, ya están viendo en vivo y en directo ahí desde Facebook, ya. Finalizar el en vivo, ya. Eso ya lo finalicé. Quería probarlo también. Pero lo del avatar, lo que estamos viendo ahora. Bueno, alguien me está pidiendo, por ejemplo, si lo publicamos o no. Entonces aparece público, yo lo publiqué ahora. Y no eliminar nunca, lo voy a poner pública, ya. Entonces, ahí apareció la publicación en el Facebook. Pero para buscar el avatar, vamos a ir, como siempre, tan importante que distingamos en estas redes sociales, en estas aplicaciones, la lupita, el buscar, ya. Está la lupita acá, el buscar. Yo voy a poner aquí y voy a poner avatares. Y aquí están los avatares. Dice, crea stickers personalizados. No se rían, por favor. No se rían. Voy a poner, entonces, aquí avatares cargando tu avatar, me dicen. Entonces, aquí está un avatar mío, ya. Por ahí voy. Por ahí voy, ya. Yo me puse pelado hace un momento. Me voy a poner un poquito. Bueno, ahí ustedes ven, miren. Puedo ser más moreno, ¿no es cierto? Se puede elegir el tono de piel. Se nos reponemos la de vivir y te conecta. ¿Cómo? Y esa lleva para con esto. Ah, perdón. Vamos a silenciar aquí. Lo mismo acá, el pelo, por ejemplo. Ahí puede ser a lo mejor. Se puede, digamos. Mira, hay diferentes tipos de cabello, ¿ven? Y la importancia de cómo finalmente existe la posibilidad de crear a alguien, ya. Y bastante similar, ya. O sea, si uno busca acá, hay diferentes tipos de cara. ¿Ven? Entonces, aquí uno va eligiendo las características del avatar, ¿ya? Y la nariz, por ejemplo. Ya que la nariz... No hay personas mayores, son todos jovencitos. Mira, buena observación. No, si hay mayores también. A ver, busquemos personas mayores. Hay personas. Aquí tonos de piel, dice acá. Vamos a ver si es que hay... No. Mira, parece que no hay personas mayores. A ver, aquí. Hay que ponerle las líneas. ¿Líneas? Sí. Uno le pone arruguita y se envejece. Claro, pues podríamos, a lo mejor, envejecerlo, envejecernos así. Hasta las cejas te podría hacer. Claro. Genial. Aquí están las líneas. Ahí están las líneas, ¿ya? Que serían, a lo mejor, lo que pudiesen indicar, a lo mejor, una edad más avanzada. Y en el cabello, a lo mejor, si es que hay un cabello... Pero es que es el tema, por ejemplo, no hay... Hay personas que tienen, yo veo aquí, el cabello, cabello, no tiene el cabello gris, ¿ya? O sea, hay algunos que sí. Pero ahí la idea es que ustedes puedan jugar, pues, ya. Pero esa es la forma del avatar. Y este avatar, ya, cuando nosotros lo creamos, este avatar, salir del editor, ¿ya? Tiene también ciertas funciones. Yo voy a crear una publicación, por ejemplo, en donde nos va a entregar un mensaje el avatar. Ahí se está cargando mi avatar. Por ejemplo, ¿eh? Hay algunas poses, ¿eh? Esa es una pose, esa es otra pose, ya, así. Ustedes pueden ver. Y ahí si ustedes lo quieren compartir. Entonces, lo importante es eso, ¿ah? Que estos avatars, los que hablábamos recién de Matt Zuckerberg con el metaverso, se supone, se supone, van a ser lo que viene para el futuro, ¿ya? Los niños, sobre todo, están utilizando, por ejemplo, la plataforma Roblox de juego, en donde tienen un avatar ya, ¿ya? Y donde ellos ya tienen esa experiencia y esa conducta de crearse personajes ficticios, de comprarse ropa. Mi hijo me pide que cada rato Roblox, Roblox, que es que es un dinero. Y suena estistoso y paradójico, pero en el fondo también existen como clases sociales dentro de estas mismas plataformas virtuales. Porque obviamente el que tiene plata va a poder tener un avatar con más cosas, con más poderes, con más ropa. Y los que no tienen, a lo mejor para poder comprar ropa y cosas así, van a ser los avatars pobres. Entonces, ¿cómo se llaman los que son los pobres, los nubles? ¿Cómo? Los mendigos. ¿Nublus? No, ¿cómo van a ser nublus? Nubes. El mayor que está acá conmigo me dice que en Roblox los que no tienen buenos trajes son los nubes, que tienen hasta un nombre. Nubes. Significa novatos. Novatos. Significa novatos. Nubes, como novatos. Ya. Entonces, eso va generando diferentes formas de interactuar y diferentes aspectos, digamos, de nuestra interacción, de esta conexión humana. Así que, bueno, ese es mi avatar. A ver si ustedes se hacen su avatar de repente, los que tienen Facebook. ¿Ya? Si quieren jugar un ratito. ¿Ya? Qué genial. Para poder... Y ese mono va a ser siempre uno, ¿ah? O sea, en el fondo, yo no he enganchado todavía con mi avatar, como yo tengo ahí. Pero si uno después me refiero a su engancha, si se atreve, si le busca el beneficio a eso. Yo tengo muchas amigas y amigos que tienen sus publicaciones y sale el avatar y salen hablando y salen constantemente con avatar. La Lore no sé por qué me dice que empieza a ser un avatar. Oye, mi nieto de 12 años, se puso ese que lleva como flechas así, pelos para acá. ¿Entendiste? No sé cómo se llama ese monito, pero va la cara de él adentro. Claro. También se pueden hacer, claro. Se vistió con ese. Ese con una aplicación que se llama Snapchat o Snapchat. No sé, pero se vistió de ese traje que salen en los monitos que... Ah, qué sé yo, cuestiones así. ¿Me entiendes? Bueno, y no sé si vimos aquí mismo, en este taller vimos el video de la fake news, ¿no es cierto? La semana pasada o fue en el taller de la... Pues aquí parece que, no sé si ustedes vieron un video de que vimos de la fake news justamente, y de cómo la tecnología actual puede incluso crear, no sé, pues por ejemplo uno puede pescar un video de... No sé, para no meterme en la política local, vamos a ir para el extranjero, de Donald Trump. O un video del presidente de Rusia, el... ¿cómo se llama este presidente? Bueno, ese. Y uno a través de... Son aplicaciones gratuitas. Puede uno modificar lo que hablan. Entonces los labios. Entonces yo puedo poner un mensaje de Donald Trump diciendo, me voy a vivir a Chile, a Concon. Como las telechacharas antiguas. Como las telechacharas antiguas. Que le cambiaban acá la boca. Bueno, esto de la forma virtual. Y eso, por supuesto, puede... Bueno, estamos viviendo una situación bastante compleja, yo creo, que en redes sociales. Los que participamos en redes sociales, sobre todo en redes como Twitter. Que lamentablemente la fake news y las noticias falsas es tremenda. Y ahí uno se da cuenta también lo que hablan ahí los políticos en este aspecto de las fake news y de los boots. No sé si ustedes han escuchado esta palabra de los boots, que le llaman. Son cuentas falsas que están destinadas simplemente a difundir información falsa. Y de un lado al otro. O sea, no esto tiene que ver con que son los amarillos, son los rojos, los negros. No. Es a todo nivel político. Para todos lados. Para todos lados. Ya hay una nueva forma, que ya no es tan nueva, pero sí una forma de hacer política de esa forma. Dicen ahí, el comentario es, miente que siempre algo queda. Esa es como la frase, ¿no? Entonces yo puedo decir, no sé, este político es pedófilo, y ya con esa mentira va a quedar el estigma. O sea, aunque uno diga, no, si en realidad lo comprobamos y todo, no, va a quedar. Y esa es la guerra un poco que se está liberando, lamentablemente, a través de las redes sociales. Oigan, bueno, hoy día con el tema del Zoom, yo voy a compartir pantalla para nuevamente, rápidamente, recertificar los pasos. Y hoy día, yo quiero, para que ustedes vayan también aprendiendo, a controlar una reunión Zoom. Ya, como en el fondo, cuando ya creo mi reunión, la comienzo, como admito a las personas. Ya, como yo empiezo a admitir a las personas. Y quiero presentarles y partir por eso, presentarles a ustedes la pantalla también de mi computador. Porque desde aquí, ¿cuántos tienen computador en estos momentos? Si pueden levantar la mano, los que tienen computador, están frente a la pantalla de computador. Está Jimenita, Lisenio veo, la Gabriela, y, bueno, la Lore, sé que la Atlántida también tiene computador también, pantalla. Entonces a lo mejor a mí le puede servir. Y ahí fue la, ¿y la Amapola también? ¿Amapola? Sí, la Amapola también está con computador también. También está ahí con computador. Sí. Entonces, la Silvia también, ¿eh? Así que yo voy a presentar, miren, lo siguiente, ¿eh? Voy a compartir la pantalla. Ustedes van a ver que la cámara de mi teléfono ya va a ser la encargada de mostrarles a ustedes la pantalla del computador. Agustín, por favor. Entonces, aquí está. ¿Ven? A ustedes se está viendo mi computador, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo voy a poner de ladito para que ustedes vean acá. Ah, pero está, no se ve bien, se ve como acostado. Así se ve bien. Ahí se ve bien. Ya. Bueno, ustedes ven que yo estoy en la reunión de Zoom. Yo ya la comencé esta reunión de Zoom, pero vamos a revisar las barras que están aquí y principalmente lo que preguntaba Silvia también de cómo podemos cambiar los fondos y los filtros de pantalla. Entonces, ojo, que esta barra que está acá, miren, un ejercicio que ustedes pueden hacer es lo siguiente, ¿ah? Yo aquí tengo el mouse, ¿ya? Y esta barra que está aquí con donde sale este botón verde que estoy compartiendo en pantalla, es una barra donde aparecen los íconos. Generalmente está en la parte superior, ¿ah? O la pueden dejar en la parte inferior y aquí ustedes la pueden arrastrar, miren. Yo voy a buscar acá con el mouse, ¿ya? Ahí estoy en signo más. Yo pincho ahí, lo dejo pinchado, ¿ah? Y lo dejo sujetado ahí. Y ahora, miren, yo puedo mover la barra. Entonces, por ejemplo, yo la puedo poner en la parte de arriba para que no moleste. La estoy pinchando. Yo la mantengo ahí presionada, la barra, donde está el signo más, generalmente yo lo hago. Ese signo más de ahí. Entonces yo, ahí está, miren, signo más, presiono y la pincho y la arrastro. Entonces yo la puedo mover, ¿ya? O la puedo dejar abajo. En este caso yo la voy a dejar acá arribita. Y en esta parte de acá, voy a dejarlo bien que se vea lo mejor posible aquí. Voy a limpiar también el lente de mi cámara, parece que está un poquito sucio. Ahí está mejor. Entonces aquí están nuestros conocidos íconos de desactivar audio y de cámara, ¿no es cierto? O sea, el de micrófono y de cámara. Acá nosotros sabemos que podemos silenciar el audio del zoom y que también podemos detener la cámara, ¿ya? Pero acá está esta pestañita que es muy interesante, que si ustedes la presionan, ¿bien? Aparece un... En esta pestañita aparece varias, varias opciones. Ya, la primera dice aquí seleccionar... Voy a pinchar la pestaña nuevamente. Dice seleccionar una cámara. Esto estoy acá en el computador, ¿ah? Sí. Nosotros podemos ya tener varias cámaras también colocadas en un computador, ¿ya? La mayoría trae una instalada, pero uno si quiere puede instalar cámaras adicionales. Entonces esto nos está indicando que si yo tengo más cámaras puedo elegir diferentes cámaras, ¿ya? Aquí me da otras opciones. Ahora, más abajo sale el seleccionar los fondos virtuales y filtros de video, que es donde vamos a ir ahora. Yo voy a partir donde dice seleccionar fondo virtual. Voy a presionar ahí donde se le sale seleccionar fondo virtual. Y es lo que yo les mostraba recién. O sea, aquí yo puedo en los fondos virtuales, que es la primera opción, puedo colocar un fondo. Por ejemplo, se utiliza mucho el fondo de desenfoque. A veces tenemos el, no sé, desordenada la pieza atrás. O estamos en una reunión que no queremos que se vea lo que está atrás de nosotros. Y podemos elegir. Todo está detrás de uno. Claro. Entonces podemos elegir ese filtro de desenfoque. O podemos elegir también este filtro, por ejemplo, que es de puentes. Estos que están acá son predefinidos. Y acá hay una barrita. Una barrita que... A ver, se me apagó la... Ahí parece así. Ahí volví. Una barrita donde podemos nosotros elegir filtros, ¿ya? Perdón. Fondos. Fondos virtuales, ¿ya? Ahora, miren, voy a dejar de compartir un segundito para que los que me digan, oye, es que a mí no me aparece ningún fondo virtual, ¿cómo lo puedo hacer para buscar un fondo? Si no aparece ahí, ¿cómo lo puedo cargar? Ahora, entonces, miren, yo voy a dejar de compartir pantalla. Ya dejé. Les recomiendo que hagan este ejercicio, miren. Voy a compartir pantalla. Esto es para el computador, ¿ah? Aquí estoy en el computador. Voy a buscar ahora en Google. Voy a entrar al Google Chrome. Entonces voy a poner acá www.google.com. ¿Ya? Entonces, entré al Google. ¿Ya? Estoy en mi computador en el Google. Una vez que entro a Google, yo puedo poner acá fondo de pantalla para Zoom. Pantalla para Zoom. Y gratis, ¿ya? Esa es la mejor búsqueda. ¿Qué? Y acá ustedes se deberían cargar, ¿ya? Vamos a esperar a que se carguen. Imágenes de fondo de pantallas para Zoom gratis, ¿ya? Y acá hay algunos ejemplos, ¿ya? Hay algunas más bonitas, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice ver todos abajo. Yo voy a poner acá ver todos. ¿Ya? Entonces yo puedo agregar un fondo virtual para mi reunión de Zoom buscando en Internet alguna imagen. Miren, a ver, ¿cuál puede ser? Hay algunas, por supuesto, que pueden ser pagadas. Siempre hay diferencias, ¿ya? Algunas son más bonitas, otras son más... Miren qué bonita es el lugar, ¿ah? Voy a tomar ese ejemplo, ¿ya? Ahí presioné ese ejemplo. Tengo el lugar que me indica dónde está alojada esta foto. Yo aquí con el mouse y el botón derecho, ¿ah? Con el mouse y el botón derecho sobre la imagen, voy a presionar. Sí. Y me sale aquí guardar imagen como. Entonces yo voy a presionar acá guardar imagen como. Presiono donde dice guardar imagen. Me aparece el lugar donde yo lo puedo guardar. Y miren, aparece acá arriba, dice escritorio. Entonces yo siempre guardo rápidamente cosas, las dejo en el escritorio porque están ahí. Aparte son visibles estos archivos. Y el nombre dice Zoom Background 5. El nombre está acá bajito, ¿ven? Yo le puedo cambiar, le puedo poner acá Zoom Prueba. Ahora voy a poner Zoom Prueba, ¿ya? Y presiono guardar. Entonces lo que acabo de hacer yo es guardar en mi computador una foto que busqué en Google. La guardé en el escritorio. Y ahora vamos a ver el Zoom. Voy a abrir aquí la pantalla del Zoom para que ustedes vean el paso a paso. Entonces yo ahora voy a ir donde está esta barra. Entré nuevamente al Zoom. Voy a ir donde está esta cámara, ¿ya? Presiono la pestañita. Dice acá seleccionar fondo virtual, que es lo primero que estamos viendo. Se abren los diferentes fondos. Y miren acá. Acá aparece un signo más. En esta esquinita aparece un signo más, que es para agregar algo, para sumarle algo. Dice añadir imagen o video. Entonces yo presiono acá el signo más. Agregar imagen, ¿ya? Porque eso fue lo que elegí. Agregar imagen. Y acá se va a abrir la... Bueno, aquí se me abrió las descargas que tengo. Voy a ir al escritorio, ¿ah? Aquí aparece el escritorio. Voy al escritorio. Y miren, aparece en el escritorio la imagen que acabo de descargar. Entonces acá presionamos... Tenemos aquí que presionar dos veces, ¿ya? Sobre la imagen. Hacemos un doble clic. Y aquí se acaba de cargar el fondo virtual que acabo yo de descargar del Zoom. ¿Ya? ¿Ven hasta ahí los que tienen computador? Voy a dejar de compartir, ¿ah? ¿Ven que ya tengo ahora un fondo virtual que acabo yo de buscar, ya? Entonces, los que tienen computador y tienen la intención a lo mejor de mejorar sus reuniones, ser las más entretenidas, pueden buscar en Google Chrome. Hay fondos virtuales para Zoom. Y deben aparecer varios, ¿ya? Algunos más futuristas, otros que son a lo mejor un poco más tradicionales. Este me gustó, ¿ah? Me siento cómodo acá. Está bonito. Está bonito, ¿no? Está bonita la casa, ¿eh? Falta el... ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Oh, está bello! ¿Eh? ¿Amapola? Yo me pierdo, yo me pierdo porque no sé salirme de aquí, de donde estamos ahora, en la clase suya, a ir a buscar en el Google. A ver, miren, una de las cosas que a lo mejor le puede estar pasando a Amapola es justamente cómo salgo yo del Zoom para ir al Google, ¿ya? Acá, acá, Amapola, lo importante es que... Espera, me voy a ver en el Zoom. En la parte superior del Zoom aparece una vista que dice... Salir de pantalla completa, sí. Y abajito deberían aparecerte ahora las barras para buscar Google, ¿no es cierto?, o el ícono de Windows en el costado izquierdo para presionarlo y aparecer la búsqueda. ¿Te aparece eso, no? ¿Te aparece eso, no? Sí, me aparecen la mayoría de las cosas. Claro, ahí ojalá que puedas tú entrar ahora a Google Chrome, ¿ya? Desde ahí, desde alguna aplicación para poder hacer la operación que hicimos. ¿Ya? Bueno, yo les voy a mostrar nuevamente, para que repitamos el paso a paso, cómo cambiar un fondo virtual para los que tienen computador. Y luego vamos viendo también, para los que tienen celular, cómo podemos ir haciendo algunas cositas entretenidas. Entonces, miren, voy a compartir pantalla nuevamente para que veamos aquí. Entonces, el paso uno va a ser ir al Google Chrome. Ya vamos a buscar aquí en el Google Chrome. Yo voy a buscar entonces fondo de pantalla en Zoom. Una búsqueda en Google, entonces realizo. Y acá hay diferentes posibilidades, ¿ya? Voy a ver si hay alguna otra entretenida. Uno también puede buscar video, ¿ah? Puede poner video de fondo. O sea, uno puede buscar diferentes tipos, ¿ya? Estoy buscando una que sea entretenida. Ah, mira, esa también está buena. Ahí hay una... Esa de la isla me gusta a mí. Está buena la isla, ¿no? Sí, es muy bonita. O esa, mira la isla ahí. Ah, bueno, esa es media falsa, sí. Es virtual. Ya, pero en el fondo hay diferentes para buscar. Entonces, voy a ver si hay otro entretenido por aquí, 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 aquí. Esa también está bonita. Ya, voy a hacer este, ¿ah? Para probarlo. Esta imagen, ¿no es cierto? Es de un camino, de un sendero, con un cielo al fondo. Vamos a presionar con el botón derecho. Y cuando se presionamos sobre la imagen, sobre el botón derecho, podemos poner aquí, guardar imagen como, ¿ya? Y acá la guardamos en nuestro computador. Yo la pongo acá en el escritorio. Pongo fondo exteriores zoom. Voy a dejar ese mismo nombre. Voy a ir aquí a la barra donde está detener video, dice acá. Presionamos la pestañita. Y seleccionamos el fondo virtual. Tenemos ya algunos fondos virtuales que vienen, algunos vienen predefinidos. Y podemos agregar entonces con este signo más. Añadir imagen. Agregar imagen. Y buscamos acá en el escritorio. Aquí está la que yo bajé. Dos clics. Hay una aplicación que te va diciendo también en mi teléfono, al menos me dice. Si lo quieres más oscuro el fondo, más clarito. Claro, también va seleccionando. Ahí está, ya en este sendero. Entonces, ahí yo les recomiendo. Si yo me meto a jugar con mi teléfono cuando no tengo nada que hacer. Ya. Juego con él. Claro, esa es la idea. Ahí me meto a buscar. Esa es la idea, que ustedes puedan también buscar información desde su teléfono. Miren, yo voy a compartir la pantalla para que sigamos viendo la reunión de Zoom por el celular. Ya. Y podamos también ir revisando algunos aspectos importantes que hemos estado aprendiendo. Bueno, vamos a ponernos en el caso de que vamos a realizar una reunión por Zoom. Yo voy a presionar acá donde dice Zoom. Ya. Y yo en este momento no he ingresado a mi cuenta. ¿Se acuerdan que conversamos la semana pasada que es importante estar con la cuenta? Ya. Entonces, yo ahora como no tengo ninguna cuenta, voy a poner acá ingresar. Me voy a registrar con la, con el Google, ya, que aparecía, aparece, les va a aparecer a ustedes. Y acá yo elijo la cuenta para poder, yo tengo tres cuentas, ustedes se acuerdan. A ustedes les va a aparecer una. Probablemente ya estén conectados al Zoom, entonces no tengan necesidad de elegir una cuenta adicional. Yo voy a elegir esta de Jorge Castillo, actualizate Chile. Y aquí estoy ingresando al Zoom, ya. Dice iniciar Zoom. Lo iniciamos. Y aquí vamos a entrar como a lo que tal vez los que están desde el teléfono han podido ingresar, ya. En donde yo puedo crear una nueva reunión, puedo entrar a una reunión, puedo programar una reunión, ya. La semana pasada revisábamos cómo programar una reunión, ya. Que era simplemente presionando donde dice acá programar, en la parte superior. Y acá le podemos agregar, ¿no es cierto?, todos los datos de nuestra reunión, la fecha, el horario, qué sé yo. Podemos también utilizar la identificación personal, esta que Zoom nos entrega siempre, ya. Que en mi caso va a ser este número siempre. O podemos dejarlo desactivado para que Zoom cree una nueva identificación, ya. El código de acceso que lo podemos también modificar. Acá tenemos la configuración para crear una reunión, ya. Ahora, esto lo revisamos en la clase pasada. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es entrar o crear una nueva reunión inmediatamente, ya. Una reunión sin programarla, sino que voy a iniciar simplemente una reunión ahora ya. Presionando este botón de iniciar una reunión. Y acá ustedes ven que me estoy conectando a una reunión de Zoom, ya. Que no es la que estamos nosotros teniendo, ¿ah? Yo estoy en la reunión de Zoom con ustedes a través del link de ConCon. Y este es otro link, ya. Esta es otra reunión. Entonces, paso importante siempre que lo volvemos. Yo sé que ustedes están expertos en esto, pero a lo mejor si ustedes conocen a gente que todavía les cuesta, qué sé yo. Por ejemplo, los íconos que desaparecen, ya. Ustedes ven que para los íconos acá nosotros simplemente presionamos sobre la pantalla, por ejemplo acá. Y aparecen los íconos abajo, ¿no es cierto? De micrófono, cámara, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros partimos nuestra reunión de Zoom. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos agregando o admitiendo a las personas, ya? Aquí, Zoom, cuando nosotros partimos la reunión, nos va a ir indicando, ¿ah? En la pantalla ha ingresado, por ejemplo, María Cristina Corales. Ha ingresado Joanita. Ha ingresado Lorena Valenzuela. Nos va a ir indicando en la pantalla. Pero también nosotros podemos buscar a las personas que ya entraron, o que están pendientes para entrar, en el ícono de participantes, ¿ya? Yo lo voy a presionar ahora, ¿eh? Ahí está. Son estos monitos que aparecen, ya, donde dice participantes. Y si yo lo presiono acá, donde dicen participantes, se van a ver las personas que están invitadas, ¿no es cierto?, a participar. O los que ya están adentro. Acá les van a aparecer a los que están en sala de espera también. Y aquí también ustedes pueden invitar a más personas. O si hay mucha gente y están hablando mucho, podemos también silenciar a todos, dice aquí. Hay un botoncito abajito. Si yo presiono ese botón, dice silenciar a todos. Silenciar a todos los participantes, actores y futuros. Silenciar a todos. E incluso, si ustedes dicen, oye, ¿sabéis quién? En realidad, esta reunión voy a hablar yo solamente. No voy a permitir que nadie me tabúe y que me interrumpa. Puedo además dejar a todos silenciados e impedir que ellos mismos hablan su micrófono, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿ya? Si yo dejo aquí todo silenciado con esta opción, en esta reunión solamente voy a hablar yo y solamente yo puedo permitir que el resto hable con esta configuración en silenciar a todos, ¿ya? Que está, ¿dónde? En este ícono de participante, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes conozcan este ícono de participante. El de micrófono, ustedes ya lo saben, que es para silenciar, para quedar en silencio. El de cámara también, ustedes lo ubican, que es para apagar o encender la cámara, ¿ya? Como está ahí. El de participante, como estábamos hablando, es donde yo administro a las personas que están en mi reunión. Yo también, como no tengo en estos momentos participantes en esta reunión, no puedo hacer el ejemplo de, si hubiese aquí alguien conectado. Por ejemplo, si estuviese la Lorena conectada acá, aparecería Lorena. Ella aparecería también si ella está con el micrófono abierto o cerrado. Entonces yo aquí igual puedo, lo que ustedes me han visto hacer. Yo aquí, por ejemplo, puedo también cambiar el nombre, y cambiar el nombre como anfitriona, cuando la reunión es mía, le puedo cambiar el nombre a cualquiera, ¿ya? O sea, pongámosle el caso de que entró la Gabrielita con otro nombre, y me dice, Jorge, cámbiame el nombre. Aquí, en participantes, yo presiono donde está participante. Claro, se le cambia. Claro, se le cambia. Elige el participante, yo presiono aquí, por ejemplo, si Gabriela dice el nombre del teléfono, y aquí yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a Gabriela y a todos los participantes que lo solicitan. Yo aparezco con unos números, y no me aparece la J, a lo mejor puedes practicar ahí para enseñarnos. Justamente, mira, aquí, ahora, ¿tú estás con teléfono o estás con...? Con el computador y con el teléfono en la mano. Con el computador y el teléfono en la mano. Mira, en el computador, en el computador, voy a dejar de compartir para que veamos ese, a lo mejor lo puedes hacer ahora. Mira, en el computador, Jimenita, yo te recomendaría que tú revisaras lo siguiente. Espera, voy a cambiar la pantalla para que lo veas. Ahora. Ahí, ¿se alcanza a ver la pantalla de mi computador, no, cierto? Sí. Sí. Mira, es lo mismo que hacemos, pero buscamos donde dice participantes en el computador. En este caso hay 16 participantes. ¿Ya? El mismo ícono tendrías que tú buscarlo, Jimenita. Ya, ya lo encontré. Presionas tú donde dices participantes, y te aparecen los participantes, y ahí tendrías que tú ubicarte... J, M. ¿Dónde estás? No sé, Jimenita, están los números, J8, qué sé yo. Dice desactivar audio, y dice más. ¿Te aparece eso a ti? ¿O dónde dice más? ¿Se fue, Jimenita? ¿O está ahí? Ahí está, Jimena Moya. Ahí está. Estoy silencioso. Sí, estoy silenciado. Pero ahí dice más. Dice más. Hay una pestañita que tiene que tocar y dice. Sí, hay una pestañita que dice más. Invitar y más. Mira, aquí voy a hacer el ejemplo con, a ver, con esta Jimena Moya. Ya, ya lo hice. Y sale renombrar, ¿te aparece o no? Sí, Jimena Moya. Sí, lo cambiaste ya. Sí. Ah, ya lo cambió ya. Eso. Ya, muy bien, ya. Bueno, ahí nosotros mismos, también nos podemos renombrar, donde dice participantes del computador. Presionamos ahí, y aquí está. Disigno más y sale renombrar, ¿ya? Ojo que también, yo lo voy a mostrar desde aquí, como esta reunión está activa y estamos realizando. También, desde participante, ¿ah? Donde están los participantes, que estamos revisándolo ahora, pero desde el computador. Si yo presiono aquí participante, yo también desde aquí, por ejemplo, puedo elegir a quién puedo dejar de hospedador, ¿ya? Para que se haga cargo la reunión. Por ejemplo, yo les puedo decir, oye, voy a dejar a Elisenio a cargo de la reunión, lo hago de hospedador. Él va a ser el que va a controlar la reunión. O convertir en co-anfitrión, que es alguien que nos puede ayudar también a permitir el ingreso, a silenciar. Podemos renombrar también, ¿ya? Y eso serían las configuraciones más importantes de participantes, porque también existe la posibilidad de que invitemos, ¿ya? Si nosotros partimos la reunión y alguien me dice, oye, pero es que el link, mándate el link, por favor, no sé cómo inviarte, lo que sé yo. Uno puede, aquí mismo también, en participante, está el invitar. Y aquí uno puede también copiar la invitación, ¿ya? Ahí ya copié la invitación y después yo la puedo pegar en un correo electrónico, la puedo apegar también, si tengo el WhatsApp web, el WhatsApp abierto en mi computador, también se lo puedo, pegando, enviar a alguien, ¿ya? Y es importante también, pues cuando hay mucha gente, mucha gente, mucho ruido, aquí en participantes también, en la parte inferior, podemos silenciar a todos, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a controlar y vamos a silenciar. Y claro, lo que hablamos también es que podemos permitir que los participantes reactiven en su propio micrófono, podemos permitir, o podemos ser más rígidos con eso y no permitir que los participantes reactiven en su propio micrófono y con eso solamente hay un monólogo, ¿ya? Ahí no se pueden interactuar. Así que eso es básicamente lo que es en participante. Ahora volvemos a repasarlo desde un celular, ya los que tienen celular, aquí vamos. Dejar de compartir para mostrar la otra pantalla. Ya. Jorge, una consulta. Sí. Yo como falté a las clases anteriores, disculpa que si hago una pregunta tonta. No, no te preocupes. Pero estas modificaciones al fondo de pantalla, esas cosas, esas son para ti como invitado, como anfitrión. Como anfitrión, claro. Ya, nosotros no, no podemos hacer eso. O sea, ustedes lo pueden hacer, ¿ah, también? Ya. De hecho... No, pero en este momento, ¿en este momento? Sí, en este momento también lo pueden hacer. Ah, ya, ya. Sí. O sea, la dificultad está... Por ejemplo, la Lore, acabó de cambiar su... Sí, ahí puse un fondo virtual. Pero hay algo que está... Algo que hiciste, Lore. Sí, no sé, que refleja, pero en el fondo, este creo que se va a ver mejor, que son filtros. Son filtros virtuales... Filtros de video. No sé por qué me da mucho reflejo. Ah, le puse... Tengo que sacar el non. Ahí sí. Claro. Ahí. Eso uno lo puede hacer. Yo no soy anfitriona, el anfitrion es Jorge, pero mientras tanto yo, en donde está la camarita, aprieto la pestañita y me pone seleccionar fondo virtual o seleccionar filtro de video. En el fondo virtual, ahí aparecen fondos virtuales, que son los que puedo superponer acá incluso, pero que no me veo. Ahí está el puente de San Francisco, unas plantitas... Sí, ahí tendría que buscar, en el cuadradito que estás tú con la configuración, Lore, hay como una pequeña pestaña abajo que dice como algo del reflejo, de invertir el reflejo o algo así. Reflejar mi video. Sí. Claro, pero mientras tanto lo voy a dejar en ninguno para que se me vea la cara, porque los fondos virtuales son medio complicados, pero los filtros de video, que es lo que puse ahora como si fuera un teatro, son más amistosos, más amistosos, no te complican tanto. En los filtros está este teatro, hay unas caritas divertidas, puedes poner lente, una cara de ratón, no sé de qué, de oso. En fin. Exacto. Ahora... Hay una salata y de repente que es la tele. Sí. Eso sí, lamentablemente está más relacionado al uso de los computadores. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, porque los computadores, los PC, tienen una mayor capacidad, sobre todo, entonces va a depender ya de la calidad también del computador y sobre todo de la cámara para que el filtro sea lo mejor, digamos, el fondo. Ya hay computadores que simplemente no tienen a lo mejor la capacidad para este tipo de herramientas ya que entregar Zoom. Y del teléfono tampoco podemos poner un fondo, pero sí lo que podemos hacer en ambos Zoom, tanto el teléfono como en la... en el... en el computador, es compartir la pantalla y compartir el audio. ¿Ya? Eso es súper interesante que ustedes lo sepan. Si están haciendo la reunión en Zoom y quieren mostrar un documento, por ejemplo, o tienen que... una foto, una presentación, ustedes pueden compartir tanto la pantalla del computador como también la pantalla del celular. ¿Ya? ¿Y dónde? Vamos a compartir yo con la misma función. Vamos a compartir acá. Es... en un botón verde que ustedes van a ver. Voy a partir con el celular. ¿Ya? Ahí estoy en este Zoom voy a presionar la pantalla para que aparezcan los íconos y ahí está este ícono verde que dice compartir. ¿Ya? Yo a este momento lo voy a presionar. Dice compartir y aquí me van a aparecer opciones para compartir. Miren, me aparece acá el Microsoft OneDrive ¿Ya? Que es un... un drive, una nube virtual en donde uno puede almacenar archivos que es de Microsoft. Está el Google Drive ¿Ya? Todos nuestros teléfonos Android tienen también un Google Drive donde hemos ido almacenando información. Aparece también... A mí me sale cuando aprieto la tecla verde y me dice ¿Sólo el anfitrión puede compartir en esta reunión? Sí. Eso lo voy a cambiar para que probemos. ¿Ya? Pero claro, esto está pensado en cuando ustedes sean el anfitrión. ¿Ya? Más que nada generalmente cuando uno hace una reunión es cuando cuando uno puede utilizarlo salvo a que yo autorice entonces yo voy a autorizar después para que ustedes prueben ¿Ya? Y compartan su pantalla. Entonces yo voy a poner... Aquí donde dice compartir pantalla yo voy a presionar dice compartir pantalla y lo más fácil ¿Ya? Lo más fácil ahora ¿Ya? Porque las otras funciones son un poco más complejas es la que dice simplemente pantalla ¿Ya? O sea, compartir la pantalla y yo voy a presionar acá donde dice pantalla Zoom comenzará con la captura de todo lo que se muestra en la pantalla iniciar ahora ¿No es cierto? Permitir sobre otras apps ¿No es cierto? Sí voy a poner que sí voy a proceder y ahí miren debería bueno no me aparece no se ve la pantalla en lo que estoy tratando de hacer ¿Ya? Voy a ver cómo lo podemos mostrar aquí ¿Ya? Porque ustedes no están viendo la pantalla ¿No es cierto? En mi celular ¿No? No, no se ve nada ¿No es cierto? Un cuadrado celeste con una H y TTP Sí Aquí hay un tema técnico que tiene que ver con el la superposición de las pantallas espérenme voy a mostrar aquí ¿Es en la pantalla de tu celular? Sí ¿Qué vas a compartir? Sí pero ahí sí Ya Ahora salió lo otro Claro Ahí salió Ahí por ejemplo ustedes están yo estoy compartiendo la pantalla de mi celular ¿Ya? Entonces si yo abro un YouTube algo lo que sea ustedes los van a ver y en la parte y aquí miren aquí en el costado izquierdo si yo arrastro hay una una flechita me dice compartir audio ¿Ya? Entonces yo por ejemplo puedo compartir en esta pestañita el audio también de mi celular ¿Ya? O sea si yo pusiera por ejemplo acá un video ustedes lo van a poder escuchar también puedo dejar terminar de compartir ¿Ya? Pero hay una pestañita para compartir ya que ustedes también pueden abrir documentos por ejemplo si ustedes tienen alguna alguna información mira por ejemplo yo voy a tomar un ejemplo aquí a ver si encuentro algún archivo importante para poder mostrarle a ustedes si ustedes están en una reunión qué sé yo y necesitan revisar alguna información un mapa puede ser una foto si eso estoy viendo acá aquí miren esto es una foto ya que yo voy a a poner por ejemplo acá yo estoy mostrando no sé si termina pronto un concurso que hay sí entonces aquí ustedes por ejemplo pueden compartir esto de cualquier celular ¿Ya? y eso básicamente ahora para dejar de compartir ustedes presionan ahí les da un botón rojo y se deja de compartir y ahí yo dejo de compartir y vuelvo al Zoom ¿Ya? entonces miren si les parece si les parece para que probemos esta configuración yo voy a dejar de compartir mi pantalla y los que puedan ¿Ya? Hazlo de la Lore Lore te voy a dejar como con anfitriona para que nos compartas tu pantalla ¿Te parece? Voy a tratar de compartirles mi avatar yo sabía que le encantará algo me decía no te lo mandaste por Whatsapp ya ahora puedo y ahora puedo sí ahí sí ay la Rosy se salió la admití ya ahí voy ay ¿dónde estoy? compartiendo ¿y se ven los lentes que tiene? sí pues ya me falta la moto nomás ¿Quién puede compartir solo anfitrión? ¿Quién puede compartir solo anfitrión? ¿no le pago? no pero tú puedes compartir me pregunta ¿quién puede? me está preguntando ¿quién puede compartir? ah ya ah no mira ahí voy ya no lo ha autorizado espérate básico avanzado archivo espérame déjame que estoy buscando mi mi super facebook atómico chácate para poder mostrarle mi publicación claro espérate ahí voy ahí voy vamos Lore ta 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 ya entonces ahí se va a abrir mi face y ahora oh mira lo que Jorge ¿sí? ya van a empezar las noticias ya voy a abrir facebook Jorge ¿sabes que voy a abrir facebook? y dice meta ahora el link mira ¿viste? pero si ya vamos para el futuro ya estamos en el futuro meta si dice meta mira de hecho ahí espérate ¿dónde quedó mi página de facebook? aquí eh compartir meta dice ¿qué ven? ahí está compartiendo el valor de la pantalla ¿viste? dice meta no había no me había fijado meta empresa de internet sí ahora voy a ir a mi facebook y mi última publicación a ver si la pueden ver que está ahí ojo con las fotos está caminando ahí el pajarito de los no voy a ver una foto media extraña la Lore nomás como la Macarena me nega o sea yo no me quejo pero ¿qué pasa? se demora un poquito porque está está lentito sí eso pasa justamente porque estamos el pajarito de los picapiedras ahí tratando de conectarse estamos en el zoom ahí va ahí va ya miren ahí está el Jorge cuando compartió su video ya lo subimos vivo lo alcanzaron a ver está conectado bueno es lento por supuesto porque como está Lore está con el zoom además y está con el con el facebook el número cuatro es el el Jorgito sí mira ahí está Jorgito déjale ahí está ahí está ahí está ahí tú y yo quería mostrarle mi publicación pero no sé por quién ah tengo que irme acá ahí voy ahí voy ahí voy para que para presentarles mi súper avatar me gustó esa lulú que va ahí corriendo la lulú hay un grupo está pensando sí hay hay un grupo que están invitando Lore de la pequeña lulú dice 223 mil miembros la pequeña lulú con el toby ahí estoy eso se parece ahí está mi alatar está muy bien ahí está mi hermano ya eso quería mostrarle mi avatar eso oye María Cristina querés compartir la pantalla de tu celular para probar no no te voy a dejar de compartir no bien o no eso muy bien alguien quiere compartir su pantalla simplemente para probar la operación quién quiere no se va a ver nada extraño si simplemente es para apretar ese botoncito verde hay que apretar el botón verde nomás y punto si se va a ver la pantalla de celular pero es para probar te lo voy a compartir eso ya déjame María Cristina que te tengo que activar para que tú lo puedas hacer yo ya lo estaba haciendo ya dale muestra tu pantalla apretar el botoncito verde ese que dice compartir exacto pero me sale cancelar te fuiste apagaste la cámara si se apagué todo mira te escuchamos el ingenio está pidiendo tiempo tenés que ir a abrir la puerta sí ya va a abrir la puerta Cristinita mira lo voy a mostrar nuevamente para que apoyemos el paso a paso el celular tranquilo tranquilo porque se fue todo a tierra ahí está ahí está ya dice Microsoft Microsoft uno dice pantalla más abajo hay uno verde que dice compartir pantalla ahí le puse comenzar ahora comenzar ahora es que lo que me cuenta donde estoy sin los otros lentes me cuenta leerlo sí la letra chiquitita ahora dice actualizador de aplicaciones Aliexpress Android auto archivo bienestar digital calculadora comentario dúo todo lo que se puede compartir archivo escanear no eso es antes algo parece que se fue a la izquierda a la ventana launch del sistema no nada de eso no hay nada que diga pantalla puedes retroceder María Cristina puedes retroceder es que estoy me cuesta leerlo espérate un poquito espérate la amapola está compartiendo la amapola la zoom dice abajo zoom ya aprieto el zoom no 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 vamos al tiro María Cristina a continuar contigo porque amapola García en estos momentos está compartiendo su pantalla se lanzó con una ahí con un es un pez no un buzo claro alguien que está haciendo ahí es el fondo de pantalla de ella y vemos el fondo de la pantalla de la de la de la de amapola y con esto amapola por ejemplo si ella llega a abrir algún archivo algún pdf algún youtube todo lo que ella pueda mostrar y visualizar lo vamos a poder ver todos los que estamos acá ya entonces esa es la la gracia otro dato también amapola que te recomiendo es que esto uno puede abrir el zoom sin necesidad de tener más invitados a solos como eh lo hemos hecho en otras oportunidades entonces eh estoy viendo el mar de ella claro entonces eh ese es un ejemplo así que super bien amapola eh yo les puedo pedir si si Lore si tú puedes dirigir un poquito a lo mejor si alguien dos minutos que tengo que ir a entregar a mis hijos que vienen a buscar vaya 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 ya vengo enseguida así que pero ensayen ensayen Lore ¿quién más quiere comparar? a ver espérate amapola ¿me escuchas? ya ya amapola abre abre algún archivo o abre métete a cualquier aplicación en este minuto cualquier aplicación que tú abras y que la puedas ver es lo mismo que vamos a ver nosotros porque estamos viendo igual que tú tu pantalla de computador por ejemplo puede ser el creo que es el Google Chrome ¿qué dice ahí? Google Chrome que te va a permitir entrar a Google ¿cachai? acá el Google Chrome no te escucha parece ¿me escucha amapola? amapola ¿qué fue la amapola? amapola amapola te aburrió amapola está con el micrófono apagado ella amapola prende el micrófono ¿y ahora? no quiere nada con nosotros la amapola amapola bueno a ver ¿quién quiere compartir ahora? porque la amapola esto tendrá la posibilidad de compartir más de la hora ¿se va a continuar? ¿quién quiere compartirla? yo quiero tratar yo quiero tratar ya, dale Silvita eso ¿esa eres tú? no no Silvita no espérate ¿qué dice el medio fotográfico Zoom? Zoom grabación de pantalla rollo fotográfico Zoom ¿de quién es eso? ahí estoy yo parece que es mío que se hagan cargo ¿quién está publicando? háganse cargo de pantalla de Juana buena Gabri rojo de pantalla de Juana de pantalla ah, Giovanna es rojo Giovanna eres tú desmuteate po ya ¿quién más? pero esta cosa sigue grabando po yo no sé cómo pararlo ah, está grabando tenés que detener la grabación nomás le pongo detener grabación y que sale detener detener transmisión listo ya, ahí ya se detuvo ahí se detuvo y salimos a mí ya lo tengo rojo ah, ponle detener rojo si ya le pongo detener sí dale un coscacho ahora y sigue rojo ¿y qué más sale arriba? se grabará todo lo que salga en tu pantalla diciendo las notificaciones perdón que me dio risa pucha si el detener no te hace acaso ponle tiene tiene esas flechitas como de volverse para atrás ¿o no? no a ver ahí te sale una flecha pero es aprieta el zoom es que está grabando esta flechita a ver espérate ¿qué más te sale aparte de detener? aparece un botón aparece un botón ¿no? aparece un botón un botón rojo sí rojo aprieta ese botón rojo apriétalo pero si lo aprieta y no pasa nada abajo dice detener grabación lo detengo y ¿tampoco pasa nada? no pasa nada porque me sale la flecha más encima aprieta el otro entonces aprieta el que dice zoom profe que llegue luego pero aprieta ese que dice zoom prueba con todas pero si no hay ninguna que diga zoom yo vi que decía una zoom había tres líneas hay una cosita azul que dice zoom ay espérate es que es que encima del zoom dice detener grabaciones entonces no puedo llegar al zoom no se me borra apaga el teléfono entonces lo único que se me ocurre apágalo mejor ya mientras llega el profe Silvita dale nomás ahora tú comparte ya sigo con el espérate quién está ahí espérate quién es la Miriam se arrancó la Miriam con los tarros la Miriam se arrancó con los tarros espérate Silvita Miriam estamos viendo todo tu celular escucha no te metáis al banco Miriam ¿qué estás haciendo? pasa la clave te voy a mandar Miriam 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 te voy a mandar un Miriam te voy a mandar un Whatsapp ¿ya? este es tu Whatsapp oye pero está que bueno la Miriam está compartiendo pantalla sí la 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 Gaby también se puso a compartir pero se puso a se puso a grabar y no sabía cómo grabar dejar de grabar así que lo apagué no va oye pero ustedes saben lo interesante de que aprendamos a ver las pantallas y no solamente que ustedes puedan presentar y hacer reuniones sino que tal vez si hay algún problema técnico o algo que a lo mejor les puedo ayudar yo presentando la Lorena donde está aquí abrazo que linda abrazo abrazo como salgo dice la Miriam ya ahí llegó el próximo tranquila la Miriam dice como sale tienes que ahí terminó ¿no? no terminó fíjate que ahora ahora se metió ahora está la Gaby de nuevo no no lo prendí pero no si no he llegado lo prendí pero pusiste detener gracias y eso fue de arte te vaya a morir de la risa con esta sesión cuando revises la sesión Jorge está de morir de la risa porque me he reído como nunca apañé el teléfono al final le dije apágalo entonces bueno oye veamos eso ese detalle después cómo salimos cuando compartimos pantalla muy buen ejemplo pero espérame espérame que antes de ir a eso mira dos cosas dos dudas que se generaron una es cómo salir de compartir pantalla y la otra es cuando uno deja hace esto cuando haces grabar cómo detener la grabación pero antes la Silvita iba a compartir pantalla no pero veamos no veamos no pero aprendamos aprendamos cómo salimos ya aprendamos cómo salimos esa cuestión que apareció ahí que tiene la Joana ahora de nuevo ahí yo la detuve porque ahora como yo soy alfistón puedo detener esto ya los puedo ayudar a eso voy a ir aquí a entonces a la pantalla de el celular ya un segundito entonces oye pero súper bien que también está clave un día no y están capas para Zoom después ojalá que que como se llama que ustedes puedan también realizar sus propias reuniones bueno yo les mostraba entonces que están estos íconos entonces está esto de compartir pantalla que es el botón verde que ustedes han apretado lo estamos haciendo desde el celular y al compartir pantalla va a aparecer toda esta información que a medida que Cristina también le aparecía aparece Microsoft OneDrive Google Drive caja foto entonces aquí donde tenemos que presionar es donde dice pantalla ya aquí aparece está este ícono un cuadradito con la flecha presionamos donde dice pantalla y ahí ustedes están viendo que yo estoy compartiendo entonces a través del Zoom la pantalla de mi teléfono pero se salió este salió este otro mensaje un segundito es que como estoy haciendo una doble compartición pero bueno pero aquí estoy ya están viendo la pantalla de mi teléfono entonces aquí están se esconde de repente se esconde este 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 ese cosito que está ahí debajo eso claro justamente miren se esconden se deja ver entonces para dejar de compartir pantalla que tenemos que ubicar esta esta pestañita miren es chiquitita está siempre en un borde ya entonces la presionamos y aparece y aquí está este botón rojo que es el botón de dejar de compartir ya o sea lo que le pasó a la Gaby o alguien no sé si no sabía cómo terminar de compartir buscamos esta pestañita que aparece en ese costado la presionamos ojo que también la podemos deslizar la podemos arrastrar la podemos poner en un lugar a lo mejor más visible ven siempre va a tender a esconderse porque con eso va a buscar que la pantalla del teléfono se vea mejor se vea más amplia entonces voy a presionar nuevamente cuesta miren a veces cuesta hay que pinchar si se arranca hay que pinchar esa pestaña miren ahí está mejor pinchar ya yo la pincho nomás así pero pinchar y se guarda claro entonces ahí yo voy a presionar como decían acá dejar de compartir antes de presionar de dejar de compartir muy importante que es lo que nos pasa los que ustedes han participado alguna vez del malón digital ya porque todo esto son las funciones que utilizamos para hacer el malón digital ya o sea al compartir pantalla al compartir audio se pasa a veces que si yo estoy transmitiendo un video por ejemplo ya yo les quiero mostrar un video no se escucha el video se ve nomás es porque hay también una configuración adicional en esta pestaña que es compartir audio ya quiere decir o sea yo puedo mostrar un video por ejemplo o puedo mostrar una presentación sin audio yo solamente voy a estar mostrando la imagen pero si quiero que la canción o el video se escuche tengo que presionar ahí compartir audio y tengo que activar el audio ya para que no solamente se vea la pantalla del celular sino que también escuchemos lo que el celular está transmitiendo ya ojo y para dejar de compartir este botón rojo en esta pestañita yo voy a presionar ahí y dejo de compartir la pantalla y vuelvo al zoom bien entonces bueno hoy estamos jugando todavía con el zoom estamos siendo expertos nos faltan por supuesto algunas cosas que aprender todavía pero ya la Lorena compartió las direcciones para coordinar ahí Lorena no sé si nos podemos juntar a lo mejor el viernes Lorena si te parece que no nos hemos juntado esas reuniones de coordinación para ver alguna actividad algo que nos permita que todos los que están acá o la mayoría por supuesto puedan gestionar una reunión de zoom que nos inviten a esa reunión de zoom puede ser videos que también puedan compartir una canción de youtube lo que sea pero en el fondo tener esa habilidad porque estamos súper claro que en el futuro estas reuniones virtuales van a continuar y tenemos que estar ahí actualizados así que ese por un lado entonces el el ¿cómo se llama? nos juntamos el viernes ahí nos coordinamos para porque en el fondo lo que ellos tienen que crear es la invitación es la invitación y esa invitación nos la tienen que hacer llegar por whatsapp o por correo electrónico a ese grupito ¿ya? ese chorizo de correos que es cortar y pegar y eh a su vez nosotros dos estamos o sea nada y cada uno convocar exacto y podemos a lo mejor poner una fecha y horas creo que creo que lo ideal es que comencemos todos reunidos igual que hoy día el miércoles y eh eh por eh de acuerdo a la idea es que cada uno vaya ensayando y repasando sus apuntes de las clases de las últimas dos clases que ha sido de la creación de la invitación de cómo trabajar en Zoom cómo ser anfitrión y por orden de eh voluntariamente por orden de 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 quienes se sientan preparados nos nos bajamos y nosotros mismos nos vamos a esa a esa reunión a esa invitación claro ahora para poder eh para poder hacerlo más simple y no estar reenviándole a todo después podemos generar eso eh lo puede ensayar cada uno pero a lo mejor que cree una invitación y la mande al grupo de Whatsapp de las técnicas y cada uno se mete ahí para no tener que estar mandándoles a todo y estar saliendo y entrando exacto ahí lo lo organizamos Lore en cuanto a los videos y las presentaciones de la la cocina digital les quiero agradecer que la han llegado pero eh tenemos que coordinar eh bueno tenemos que juntarnos para poder editar todo ese material para ver cómo vamos a hacer la bajada cómo vamos a hacer la junta de 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 premiación en fin ahí tenemos que coordinar todo eso así que vamos a tener novedades este mes de noviembre no lo que lo que sigue es que están fabulosos todos los trabajos ya así que vamos a tener va a estar va a estar entretenido yo he ido editando Lore alguno ya el tiempo despega porque en el fondo la edición despega pero lo hago con mucho cariño y mucho grado porque en el fondo están súper entretenidos así que eh se ve mucha dedicación se ve mucha dedicación y ahí con la Lore eh nos coordinamos yo creo que debería estar ya a finales de noviembre listo por lo menos el material y y ahí Lore nosotros nos coordinamos con nuestro eh amigo acá para poder presencial yo creo para poder hacer el el cierre y y lo que corresponde como ¿quién está compartiendo ahí? la Juana ¿quién cierra? ¿cómo está la foto? la Juana ¿quién? la Juana ¿quién está de nuevo? oye que es pelusa esta cabra me la imagino en el colegio Juana 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 eso mismo me pasaba a mí yo no podía pararlo ¿cómo se detiene eso? la detuve yo pero ojo ¿cómo se detiene esa grabación? lo que hablábamos recién esa grabación y esa presentación está cuando uno empieza a compartir sale esta pequeña pestañita ya que hay que localizarla en la pantalla y presionarla y hay un botón rojo que dice deja de compartir ¿ya? así que para los que hayan tenido problemas pero obviamente también no se preocupen porque como hoy en día estamos ensayando el que quiera apretar el botón que lo apete ya después más adelante ¿no es cierto? vamos a a tener los espacios los tiempos para poder ver esto así que hoy día el botón rojo no importa hoy día no importa el botón rojo oiga también lo que sí voy a grabar en estos días es mi almuerzo ya pues si queréis tener más grabaciones por supuesto no es que lo voy a mandar ¿sabes por qué? porque hay varias personas que ya entramos a cierta edad que tenemos que comer muchas verduras con carne con distintas cosas y tenemos que hacerlo como papilla después o sea molerlo en la licuadora sí sopita verde sopita de verdura si quieres la vamos a acompañar la amapola la María Cristina nos invitaba varias veces para allá mira si incluso a lo mejor Lore no sé me estoy mirando pero pudiésemos hacer algo allá María Cristina pero si queríamos el término de curso acá yo creo que yo creo que más podría ser el término que ahora porque porque como tú estamos en retroceso sí estamos en fase 3 la verdad que yo no sé de esto ¿cachai? o sea en el fondo yo no puedo estar alentando digamos a que se a que nos podamos juntar ahora efectivamente por tener espérate Mari efectivamente por tener las vacunas eh eh las tres vacunas digamos las tres dosis el pase de movilidad de todo tenemos menos restricciones pero hoy día yo lo que haría es programar el cierre lisa y llanamente ¿por qué? porque siempre en un local en algún local siempre vamos a estar complicados con el aforo con la cuestión en cambio si hacemos un malón presencial en la casa de la Cristi como cierre creo que sería mucho mejor eso sí como para finales de mes o diciembre ya yo creo que oye mira la Miriam con el Tito llegan el 15 de diciembre ya entonces por ahí hacemos un almuerzo ¿me entendiste? entre todos cooperamos con algo con alguna caluna en salud exacto sí por eso hacemos un malón pero efectivamente un malón temprano y yo creo que vamos a llegar todos con cosas para comer y se nos va a hacer así podemos hacer un malón exacto hacemos un malón no digital sino que presencial para poder hacer el cierre exacto pero lo que sí lo que sí la fecha la tenemos que programar una vez que salgamos de este retroceso ustedes tienen que programarla nosotros el viernes vamos a tener noticias yo creo que nos juntamos juntémonos el viernes para poder coordinar el cierre y y la actividad del próximo miércoles que va a ser intermitente o sea vamos a estar todos reunidos después todos nos vamos a meter al link que haya creado cada uno los que quieran y vamos a a ver cómo cada uno dirige su reunión de zoom y nos va a aceptar a cada uno y va a compartir algún video alguna cosa en fin y lo otro lo que tienes que hacer también para el término del curso para que todas puedan llegar hasta acá pedir el vehículo que te traiga y después que te lleve de vuelta sí ahí lo coordinamos también con el tema de la conmoción tenemos que ver el tema de la por eso insisto está todo supeditado al tema de la yo te aviso porque como todos lo piden en diciembre entonces para que ustedes pongan ya una fecha ustedes dos ya que tengan una fecha y empiecen ya a programarlo no se preocupe Gabriela está la la Gabi está lanzando la mano Gabriela Gabi pero no de no de esto estoy metida con el zoom cuando uno uno hace tiene su propio zoom yo ya lo tengo sí claro pero como como llamo a las demás tengo que marcar los números marcar algo poner no ojo ah mira buena pregunta Gabi cuando nosotros nosotros cuando partimos hace dos veces atrás hablábamos de crear la reunión ya entonces nosotros cuando creamos la reunión nos da un número de identificación que es más bien el enlace o el link y para invitar a las personas ahí es donde nosotros lo podemos compartir ese link a través de correo electrónico por ejemplo o por whatsapp o sea yo tengo que mandar el correo de todas por ejemplo a las que yo quiero a ya exacto ahí tú tienes que organizar ahora para este tema que estamos haciendo por eso con la Lore nos vamos a coordinar bien la idea sería si tú Gabriela creas un zoom ya es que tú misma después nos compartas el zoom por ejemplo para no estar compartiendo uno por uno y hacer ese trabajo de compartir uno por uno que no tiene sentido lo puedes compartir tú enlace el que tú creaste en el zoom del grupo por ejemplo del taller de Concon entonces por ejemplo se me ocurre la hora así que decimos ya mira a las 5 45 nos desconectamos y entramos al zoom de Gabriela entonces ahí vamos a estar todos esperando para que tú actives tu zoom nos dejes entrar y tú entramos al zoom de Gabriela y a lo mejor ahí tú nos compartes algo digamos de tu computador y así a lo mejor pudiéramos poner después a las 6 y cuarto o a las 6 entramos al zoom de la Miriam por ejemplo hoy miren ya entramos a tu zoom de así ese es el juego que vamos a tener que tener el próximo miércoles pero con la Lorena yo creo que lo vamos a coordinar bien para que sea bien lo que pasa Gaby es la misma manera que hacemos con la que yo los convoco al taller de tecnología digital a los conversatorios y al taller de actividad física o sea que yo tengo que mandar al correo o al whatsapp el enlace mira tú lo que haces exacto la invitación de hecho zoom cuando tú lo creas zoom arriba te da la opción de copiar copiar la invitación completa con el clic derecho o apretando una pestañita ¿estás clara? se lo da a todas las personas igual yo no sé si puedo compartir estoy clara pero yo nunca nunca he podido hacer la copia cortar es que eso es lo que te quiero es que eso es lo que te quiero mostrar Jorgito ¿puedes compartirme para poder mostrarles? ¿estás como confidio o nada? ah pero yo puse aquí una configuración parece que puse compartir pantalla ah estúpido sí puedes sí Jorge ya voy fíjate que de repente me sale apenas no puedo escuchar pongo todo el volumen de mi teléfono pero como que ustedes hubiesen puesto más hubiesen bajado el volumen ¿por qué puede ser? ¿estás de un celular o de un computador? celular de celular ah por eso no hombre yo creo que lo que puede ser es que sea a lo mejor alguna interferencia de internet ¿estás con internet estable o no? sí sí me pasó desde que empezamos con el ejercicio de que nosotros podíamos compartir algo desde ahí que se me cayó el micrófono el eso el sonido 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 ah mira yo estoy buscando acá alguna configuración del celular ¿qué quiere decir a las personas a las otras personas les pasó lo mismo que se estaban escuchando más bajo todos ustedes? no lo que sí lo que sí yo lo escucho fuerte lo que sí Rosy yo lo escucho fuerte tu celular Rosy tiene como alguna interferencia sí se escucha como chirreando ya y eso que él lo puso tan bonito ya oye atención un segundo Gaby ¿pueden ver mi pantalla? sí hay una roca grande eso ¿cómo que una roca? ¿una roca? sí una roca y una persona corriendo en el mar eres tú Lorena que está corriendo ahí ¿no? no pues si yo no compartí yo compartí la Lorena Valenzuela dice usted está viendo la pantalla de Lorena Valenzuela y estás mostrándonos una linda playa en donde apareces corriendo es que yo yo espérate que el Elisenio está llamando Elisenio espera no estamos todavía conectados dime ¿ya? no hoy día no pero te llamo de vuelta ya porque estamos todavía terminando ¿ya? besito ya chao no sé yo traté de compartir Lorena a mí me sale que estoy viendo la pantalla de Lorena Valenzuela ahí dejé de compartir porque yo estaba compartiendo mi Zoom mi página de Zoom lo que yo quiero ¿tú quieres mostrar tu Zoom? claro estaba en eso para mostrar lo que pasa es que cuando tú compartes la pantalla tú estás en Zoom compartes la pantalla el Zoom el Zoom se elimina y comparte la pantalla de tu computador pucha o sea y la única forma es mostrar desde otro como conectarte dos veces ya sé no ya sé qué voy a hacer mira mira lo que voy a hacer dos segundos a ver Lorena aplícate aplícale mente como ese arte elegante aplícale mente ya voy a espéreme programar reunión ya voy a hacer conversatorio prueba es que es porque necesito tenerla creada ¿qué día? ya voy a ir a las ocho ya guardar listo ya entonces no importa porque así graben por favor para aprenderme todo lo que pasaron hoy día ¿está grabado? vamos a hacer eh ¿ah? Lati dice que graben por favor porque quiere aprender porque no necesita grabación así que le digo pero si estáis con visitas entonces en el fondo tenemos que estar atentos y ahora sí pegar y ahora sí y ahora voy a compartir para verlo después ya ya ahora voy a compartir atención 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 Chile vamos ¿dónde está planilla asistencia aquí sí ya ¿ven ahora? todavía no dice ha empezado la función de compartir las pantallas ahí sí ¿ven una imagen de mi Zoom? ahí hiciste un print de pantalla esto es yo ya yo creé este conversatorio prueba ahora para las ocho de la noche entonces Gaby y los que lo que no sepan ¿cómo se hace esto? uno va tú sabes crear la la reunión ¿no es cierto? ya tengo el Zoom mío ya 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 pero sabes crear la reunión vas ahí al más de arriba y creas por ejemplo yo le puse conversatorio prueba y quedó ahí guardada para hoy día a las ocho ¿sí? bueno eso era lo que le estaba preguntando pero eso lo sabes hacer ahora ya sé ya ya ok pero lo que te faltaba es copiar la invitación y poder mandarla a tus amigas entonces entras a Zoom como yo entré aquí pero a través de una foto porque no me puede aceptar doble apertura y vas a esta parte que dice copiar invitación y apretas apretas y al apretar te queda guardado en la memoria del cursor ya ya entonces te quedó guardado en la memoria del cursor y después tú te metes a te vas a oye espérate espérate yo no tengo cursor yo lo hago todo con el dedo bueno lo mismo si yo muevo el dedo este estoy con el dedo pero es que te queda en la memoria el cursor es esta flechita yo creí que era el mouse no uno es el mouse o el ratón que lo estoy haciendo con ratón y cuando lo hago con dedo también se mueve igual el cursor es la flechita entonces el zoom te da la opción de copiar la invitación de editarla incluso y de eliminarla entonces si te equivocaste por ejemplo en la hora o en el nombre puedes editarla incluso y te queda guardada pero no es el caso ahora lo que quieres aprender es copiar la invitación entonces te vas a la pestañita a copiar y apretas y te dice copiado te da la opción y después de copiarlo ahí que lo que haces tú te vas a tu correo en este caso me voy a mi correo que es Lorena el de los mam me voy a demorar un poquitito pero para que vean como queda no tengo que hacer más que apretar ese botón que dice copiar invitación ahí se está abriendo me voy a mi correo así lo hago con ustedes me voy a mi correo y ahí voy ya entonces ahora voy redactar y redactas un correo y como te quedó guardado en la flechita la invitación entonces cuando se abre la ventanita de el correo está cargando cri cri ya ahí está entonces ahí le voy a mandar a quien ahí yo generalmente pego todas las las invitaciones te la voy a mandar a ti gamona ya tú eres mi amiga que te quiero invitar y si quieres invitarme a mí quieres invitar a la miriam quieres invitar al resto pones los correos los que yo mandé ¿cachai? o el del profe y aquí le pone no sé reunión zoom va zoom gaby mora prueba por ejemplo y le pones ahí clic derecho pegar miércales y ahí se pegó ahí está todo el chorizo sí la verdad es que la función de compartir al enviarlo al enviarlo ya la persona le va a llegar el correo así con un link azulito para llegar y pinchar acá y llegas pincha y entra igual tiene un ID y un código y ¿qué es lo que yo hago en el celular? ¿cómo lo copio y lo pego en el WhatsApp? abro mi correo aquí en el celular y hago lo mismo veo los enviados ya ahí le mandé a la Gabi pero también se lo quiero mandar por WhatsApp hago esto mismo pero en el celular voy a los enviados y copio de nuevo esto así ¿cachai? lo copio lo copio lo copio lo copio así clic derecho copiar y lo pego va me fui a la a la puta del cerro eh espérate ahí sigue ay Lorena me equivoqué y ahora sí voy le pongo copiar copiar esto mismo en el celular y lo pego en el WhatsApp ¿ya? por ejemplo quiero mandárselo también a la a la Gabi en el por WhatsApp entonces ahí está lo copié listo esto que te voy a mandar es de prueba pero compartir eh lo voy a mandar a a ya la Gabi listo ahí está la Gabi listo ya para que se pueda conectar si quiere por el WhatsApp o se conecte por el por el ahí te llegó por el WhatsApp o por el correo ¿cacharon o no? no es que lo que pasa es que Lore la pantalla se veía pegada en un momento entonces no se captó de lo mejor posible pero pero lo que sí creo que entendimos todo de que el proceso simplemente es generar la invitación copiar como dice Lorena y después pegar en un correo electrónico en un WhatsApp ¿ya? todo ese proceso ¿no es cierto? fue lo que Lorena nos explicó ahora que es lo que deberíamos hacer nosotros aunque no se haya entendido la imagen la imagen no comparte es que se va a explicar Lore la imagen de cuando uno presenta pantalla es muy difícil enseñar Zoom a través de Zoom ¿estás ahí? es como sí, va distorsionado claro bueno, lo importante es que así como en el inglés en la pregunta está la respuesta en el Zoom uno tiene que ir leyendo y en computación uno tiene que ir leyendo los íconos y las respuestas están ahí y te dice copiar invitación copiar y ni siquiera tienes que copiar y arrastrar y pintar no, aprietas nomás en la tecla y te queda guardadita en la memoria del de la fechita y después abres un correo redactas un correo ponen solamente la referencia la dirección y pegas en la baja listo y se va para todas las personas que tú quieras exacto gracias voy a hacer la prueba este fin de semana con mi gente por supuesto o nosotros si quieren mandar yo les dije la otra vez si quieren mandar invitación por correo de prueba o por whatsapp de prueba me avisan y y como se llama y yo me conecto o sea me la mandan pues yo me conecto a la hora que sea si en el fondo es para que prueben pero en todo caso para practicar vamos a dejarlo el próximo miércoles el viernes vamos a coordinar cómo vamos a hacerlo pero en el fondo es hacer unos unos 5 minutos por cada uno 10 minutos por cada uno para que puedan poder nosotros confirmar de que sepan compartir pantalla aceptar a los asistentes mutearlos a todos en fin todo lo que nos ha ido indicando Jorge sí y que después tengamos nuestros avatar y tengamos nuestros espacios virtuales y tengamos todo esto que viene que tengamos todo virtual ya si estemos comiendo de forma virtual no sé si tanto no ya no le pongáis tanto que fome no eso no pero se viene se viene bueno queridos amigos Lore también a todos un cariñoso saludo me encanta estar conectado con ustedes pasar la tarde así hablando de tecnología y espero que haya sido una clase productiva para todos no es cierto que sé que hay cosas que faltan por supuesto pero creo que hemos ido avanzando y lo último que les quiero decir es eso se lo puedo repetir a varios grupos yo he tenido varias experiencias este último mes presencial hace tiempo que yo no tenía clases presenciales estoy haciendo en una junta de vecinos en recreo y en putaendo y la verdad es que todos los que están acá conectados los que están con la cámara apagada también son altamente tecnológicos están muy muy avanzados no lo digo por mí lo digo por ustedes mismos porque ustedes tienen interés también entonces creo que deben sentirse súper cómodos y halagados siento que hay algunas veces que algunos nos sentimos alejados de la tecnología que nos dificulta etcétera etcétera pero en comparación con otras personas que me han tocado conocer ustedes son alumnos avanzados así que les mando un gran saludo a mis alumnos avanzados con la lleva ya así que a ver si nos sacamos una fotito nos hemos sacado fotito si pueden prender las cámaras los que están con visita los que salgan con visita Joanita Mapula el isenio ¿no es cierto? prendanle la foto la cámara perdón ahí está Rosy preciosa Rosy la Rosy la Gaby espérate ¿qué más? el isenio parece que hay que abrir la puerta todavía otra pregunta Gaby sí otra pregunta cuando uno hace el avatar ¿y dónde lo busco después? yo lo hice y no sé qué pasó búscalo en la lupita si usted hace una lupita pone avatar y cuando vas crear una publicación te pone fotos videos lo que tú quieres agregar a tu publicación le puedes poner avatar también así que ahí también le voy a buscar Gabriela para que lo veamos la próxima semana y María ahí está Marita Bernal también ¿cómo estás María? Marita Bernal Joanita prende la cámara ahora tan malula y apaga la cámara y apaga la cámara Miriam tira las tres esconde la mano ya entonces ya lo peco ya a la una a la dos y a la tres whisky 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 eso eso está la foto ya pues un gran abrazo chiquillos besitos 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 hablamos Jorgito para juntarnos por supuesto que estén bien chau María Cristina gracias chau María María Bernal chau 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 chau